El principio vuelve a comenzar y al instante vuelvo a repasar El segundo controla mi vida y el momento se aproximará El de arriba que dio mi final dio la orden de determinar tiempo libre en mi reloj de arena y a mi tiempo no tarda en llegar esa luz que aparece en mi frente que cierra mis ojos por no despertar sangre fría que corre en mis venas y una voz que no responderá Ya no lloren por favor suplico que mi corazón siempre vivirá repartiré mi amor desde el cielo y recuerdos de mi sobrarán Y el final es solamente otro comienzo El complemento de la sierra Esa luz que aparece en mi frente que cierra mis ojos por no despertar Sangre fría que corre en mis venas y una voz que no responderá Ya no lloren por favor suplico que mi corazón siempre vivirá repartiré mi amor desde el cielo y recuerdos de mi sobrarán El principio vuelve a comenzar y al instante vuelvo a repasar El segundo controla mi vida Y el momento se aproximará Y el momento se aproximará Ese el momento se aproximará Y el momento se aproximará Que es suficiente Que es necesario Que es suficiente Y el momento se aproximará Que es suficiente